La paciencia es la vida, arriba, arriba, su nombre es Dios Por el que te soñó Mira, Padre, es mi amor, en la cabeza, en la vida Mira, Padre, es mi amor, sé, te compré las cosas Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Mira, Padre, es mi amor, en la vida, es mi amor Llega la polunión Pero se pasará Oye Tu discurso Son mis hijos de los invadidos, que no enseña a mí Tú solo somos un canto, que es tu grande plan Yo caerlo, sojando, y viento Nos recopré, tampoco hay tres veces, en la misma etapa Y en la otra vez, en la otra vez, en la otra vez Te loco, mi vida, no te loco Y en la otra vez, en la otra vez, en la otra vez Te loco, mi vida, no sueño, y viento No sueño, mi amor Pero se pasa bien, muy bien Tú eres el fíjame de mí Y en la otra vez, en la otra vez, en la otra vez Te loco, mi vida, no sueño, y viento Unido, el dolor Te loco, mi vida, no sueño, y viento Y en la otra vez, ahora le Muhammad Yo caerlo, mi vida Y cuando tú sabes que estés un mal TOK Y con el sol que cambia como el beso ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¿Qué le voy a hacer pa' no caerme en tu piel? ¡Gracias!